Hola, bienvenidos a Juega conmigo. En este vídeo te mostraré cómo es la Super Arena Kinetic Sand de la marca Vava. Hice un pedido por internet, el cual pues ya me llegó. Aquí está la Super Kinetic Sand. En verdad pensé que me venía en una caja, pero no. Es un paquete, el paquete tiene un contenido de 2,5 kilos y ya vamos a ver cómo es la textura de esta arena Kinetic. Vamos a vaciar todo el contenido de la bolsa. Me voy a quitar el anillo para poder trabajarla mejor y lo primero que voy a hacer es olerla, un poco para compararla con la Super Arena. Al olerla me doy cuenta que pues de verdad no hay ningún olor en particular que la identifique. Es un olor neutral, es decir, no huele a nada en particular. Y la consistencia de la arena es bastante similar a arena normal. De hecho, el contenido de este producto, este 98% arena natural, arena de playa. Es decir, que es un producto bastante, bastante natural. La consistencia es un poco espumosa, se puede decir así, y un poco pegajosa también. Aquí pueden ver algunos residuos que van quedando en mis manos. De verdad es fabulosa. Al tocarla es como si se desintegrara en muchos, muchos pedacitos. Es muy, muy suave. Y el color, que es un color entre gris y marrón, es muy, muy similar al color de la arena que encontramos en el mar. Provoca quedarse todo el día jugando con esta arena Kinetic Sand. Es una arena orgánica. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video donde se las mostraba. Si fue así, no olviden darle un clip a la manito con el pulgar hacia arriba. Si tienen preguntas sobre este video o alguna sugerencia de otro video de juegos que quieran que presente, escríbanme. Y si no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para que si vean muchísimos otros interesantes videos de juegos que ya he presentado y los que estoy presentando continuamente para ustedes con mucho cariño. Hasta el próximo video.